Oh no te vayas amor mío, quédate un poquito más Algo me dice que la suerte cambiará, no sé por qué Tras la tormenta el cielo aclara, brillará de nuevo el sol Serás la reina de la vida, cantarás y bailarás Y yo contigo bailaré y cantaré No, no te vayas amor mío, quédate un poquito más Este mal tiempo no es eterno, pasará ya lo verás Si aún me quieres amor mío, quédate un poquito más Quédate un poquito más